Me lo merezco por lo que te quiero y cuanto te quiero Por eso no me iré llorando, me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando, aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver cómo has estado hoy sin mí, hoy sin mí Por eso no me iré llorando, me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando, aunque por dentro esté muy roto Si tan solo vine para ver cómo has estado hoy sin mí, hoy sin mí Miénteme otra vez, una, dos o tres, lástima me de vuelta que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide, como que lo supere Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! Como siempre, lucra la conga y que perdona bien las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Los aplausos